10 de abril del 2018, fue un día histórico y esperado para muchos vecinos del Proyecto Arizona en Pérez Celedón, ahora conocido como Residencial Montealegre, pues fue ese día que se entregaron las 10 primeras escrituras en un acto que se realizó en la Alcaldía Municipal. Seis años después de este acto, estas 10 personas beneficiarias tienen problemas con las escrituras y que se tenían que hacer nuevos trámites con la notaría del Estado. Hace como seis años nos dieron las escrituras, desde entonces hubo un tiempo, no sé exacto, que las pararon por un gravamen y la semana pasada me di cuenta el viernes que devolvieron las escrituras, fue muy desagradable porque, o sea, todos estábamos muy entusiasmados los que quedamos, que los primeros fuimos los últimos y recibir la noticia de que el Estado había devuelto las escrituras, creo que eran como 10, fue muy desagradable porque, digamos, todos estábamos ilusionados los que quedamos para poder solicitar los bonos y que nos dijeran que habían devuelto las escrituras por diferentes circunstancias, de que a algunos les estaba haciendo falta una cosa, a mí me estaba haciendo falta otra, o sea, a todos no les estaba haciendo falta, digamos, lo mismo. En diferentes ocasiones hemos venido con peticiones y peticiones que nunca nos han resuelto, pues hoy venimos en apoyo de estas 10 señoras que todavía están esperando porque se les dé el… en realidad algunas ya tienen las propiedades a nombre de ellas, pero con una advertencia administrativa y unas inmovilizaciones por parte del registro. Bueno, hay que recordar que en 2018, para los que no sabían, se llamó por grupos a unas personas de la notificación para hacer lo que era la escritura y el traspaso. ¿Qué pasó? Que esto se hizo fuera del marco de la ley, ¿verdad? Entonces, a la hora de que el registro se dio cuenta de lo que estaba pasando, lo que hicieron fue hacer estas anotaciones. Como muchas veces que hemos venido los miembros del proyecto Arizona, como nos dicen, pero somos residencialmente alegre, y eso quiero que quede claro. Soy la presidenta del comité que tenemos, y cosa que, como siempre, venimos aquí a pedir que por favor nos apoyen, y cosa que no nos han querido apoyar, la mano a los regidores les ha pesado para levantar esos cinco votos más que hemos necesitado, tan siquiera dos, o uno, porque tenemos cuatro, de don Rafa, de doña Mayra, don José y Oldin, y los demás están muertos aquí sentados. ¿Verdad? No existen. La verdad es que me da impotencia de ver que no nos quieren atender como personas que estamos aquí viviendo en Pérez de León. Al respecto, el alcalde Jeffrey Montoya dijo que están realizando las correcciones respectivas para hacer las subsanaciones. Cuando al inicio entregamos esos 10 trámites ante el registro público, ¿verdad?, que en aquel momento, pues así, pues, esos 10 primeros nos ilusionó muchísimo, ¿verdad?, y saber que más bien los otros 39 trámites ya salieron y pasaron adelante de ustedes, pues la verdad que fue muy lamentable. Por parte del registro público se nos hizo las indicaciones, vean, fueron bastantes reuniones que tuvimos con el registro público para hacer esas subsanaciones, y luego, a su vez, con la notaría del Estado. La notaría del Estado, pues, en estos trámites ha estado bastante celoso y pidiéndonos uno y otro documento, ¿verdad?, para todos y cada uno de los 10 casos. Como usted lo decía, esta semana anterior, y espero que, y tal como se le dice la compañera Lauren, que coordina este proyecto, ahí se les estará informando a cada uno puntualmente qué es lo que, cuando la compañera habla del Estado, se refiere a la notaría del Estado, ¿verdad?, para que también lo tengamos claro, ¿verdad?, porque a veces queda la figura como Estado ahí, es la notaría del Estado como tal para hacer las correcciones respectivas. Ya ellos nos habían indicado, pues, la ruta a partir, pues, de qué hacer las correcciones, y a cada uno de los 10 casos se les va a informar. Y tal como se lo dijo la compañera Lauren, esta semana se les va a estar informando qué es lo que debemos subsanar o volver a remitir, tal cual usted lo indique. Y ese es el compromiso de seguir adelante, pues, corrigiendo eso hasta que ya la notaría el Estado, el Estado, como usted le dice, pues, ya esté conforme. Por lo que los vecinos esperan que pronto esté todo listo. Gracias.